Tu cuerpo es el único lugar donde podés vivir. ¡Cuidá de él! La sal del Himalaya es una sal mineral de color rosado. Esto se debe a que es rica en hierro. Procede de las montañas de Pakistán. Sabemos que la sal blanca no es beneficiosa. En cambio, la del Himalaya sí lo es. No contiene toxinas. Cuenta con 84 elementos naturales que podemos encontrar en nuestro organismo. La sal convencional ha sido químicamente depurada, obteniendo como resultado final el cloruro de sodio. Este es un químico artificial que nuestro organismo rechaza por completo y no lo reconoce como nutriente. Muchos de los alimentos procesados, como las latas, conservas, ahumados, snacks, contienen esta sal nociva. ¿Cuáles son los beneficios de la sal del Himalaya? Es rica en minerales y en oligoalimentos, floresodio, calcio, yodo, zinc, magnesio, hierro, potasio, flúor, cobre y cobalto. Ayuda a mejorar el sabor de las preparaciones y aumentar el consumo de nutrientes esenciales. Previene los calambres musculares por la presencia de potasio y magnesio. Es ideal para deportistas. Actúa regulando el sueño. Es descogestiva de las fosas nasales. Alivia la sinusitis, flemas, el asma, dolor de garganta, anginas. Previene la aparición de várices. Mejora la circulación sanguínea. El sodio, potasio y cloro que están en la sal del Himalaya mantienen el equilibrio orgánico. Ya que equilibran la función muscular, la nerviosa y el transporte de sustancias necesarias. El calcio, fósforo y magnesio fortalecen el esqueleto humano y reducen el riesgo de aparición de osteoporosis. Se pueden hacer baños con la sal del Himalaya. Se utilizan concentraciones del 1 al 8%. Si lo haces, la duración del baño debe comenzar de 5 a 10 minutos con un máximo de 20 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 38 grados centígrados. Cuando los realizas en tu casa, solo dos veces por semana. Después del baño deberás taparte bien y reposar en la cama durante una hora. Para una bañera de 120 litros necesitas 1,2 kg de sal del Himalaya para lograr una solución del 1%. Se recomiendan estos baños para mejorar problemas de piel, articulaciones y reuma. Proporciona efectos relajantes, refrescantes y renueva la energía. También podés hacer lavados con esta sal. Para nariz, garganta y ojos se utiliza una solución al 0.9%. ¿Cómo lográs esto? Diluyendo un litro de agua tibia, 9 gramos de sal del Himalaya. Para lavar los ojos vas a tener un recipiente de cristal o de plástico. Para lavar la nariz podés realizar una solución templada y vas a ayudar con una lota nasal que es como una lámpara de aladino. Esta solución está indicada para realizar gárgaras. También se pueden hacer fricciones, cataplasma y compresas con la sal del Himalaya. Para problemas de piel, dolores musculares y contusiones. Inhalaciones, vas a colocar la sal en un recipiente con agua hirviendo. Se inhalan los vapores colocándose sobre el recipiente y lo cubrís con una toalla. También puede ser utilizada molida, fina, como condimento para comidas y alimentos. Como toda sal, a pesar de ser natural y pura, no hay que abusar de su consumo. Y no podés incluir si tenés alguna patología renal. Lo mejor está por llegar a tu vida. Solo confía y esperá.